¿Y? Cuando alguien está hecho un estúpido hay que intervenir, me dijo Tina. ¿Pero es así? ¿Uno tiene el derecho o la obligación de intervenir cuando considera que algo está mal? Lo que comenzó como una protesta ecológica pacífica, Geines, dio un giro inesperado. En este momento está detenido el responsable acusado de estafa, homicidio, prepotencia ideológica, intimidación pública y sedición. Perpetuo no es para siempre, ¿no? No lo puedo creer. Vamos, salen, ¿en qué esperan? No, basta, basta, me cansé de estos dos. ¿De qué? ¿De qué te cansaste? ¿De ser tan insegura? Ah, ¿te das cuenta? Ahora me haces un ofendido. No, pero no me hagas un ofendido porque yo puedo ser celosa y puedo ser insegura, pero loca no estoy. No, Tiago, no, porque siempre me tiras el fardo de que soy una insoportable y no es así. ¿Cómo es ahora? ¿Hazte la fama y chate a dormir? Sí, dormir, muy bien. Me parece que estamos todos un poquito cansados y que tendríamos que descansar. Yo ya dormí demasiado, Cancha, no voy a dormirme más. Todo el colegio se da cuenta. Y yo también me doy cuenta, pero claro, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta si están? Meta a bañarse juntos, meta a pasarse rush, meta a pinchar hojitas. Mar, eso no quiere decir nada. Totalmente de acuerdo. Esto es así, chicos. Si quieren esterequear, háganlo. Pero no nos jodan más ni al Cancha ni a mí. Es así. Hola. Sí, acá estoy mamá. Bien, ¿podemos hablar? Sí, por favor. Vení. Por acá. ¿Vos me querés hundir, trompita? Mira, Jaime, si vos te querés hacer el tarado, hacelo. Pero si te hago quiere estar conmigo, que se juegue, si no, no importa. No, pero escúchame, esta no es la forma de intervenir. Vamos a ir todos presos. Bueno, si no intervengo, va a fluir igual. Así que por mí que fluya. Pero no pienso ser una cornuda consciente. Vamos, 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 que hay que ensayar. El rector me pidió que preparáramos dos temas para la intervención, ¿estamos? Ey, Lunita, ¿por qué no te quedás y sigues ensayando más excusas con el fratacho, dale? ¿No? Bueno, chao. Eh, sigas la intervención, tachito. Ya, mentira, quiero ver cómo está Rama. Rama está ciego y sordo. Y vos zarpá, Tina, ¿qué te pasa? Pasa, pasa que quiero que reaccione. Que si no intervengo, va a estar lloriteando por los rincones este buen hombre. Bueno, pero esa no es la forma, Tina. ¿Y cuál es la forma? ¿Decir una cosa y hacer otra? No, para mí también, si te fue un poco la mala, Tina. ¿Pato, otra vez? Sí, me acabas de besar. Otra vez. Relevante el chusmerío, tacho, hay que concentrarse en el show de los teen. Sí, Camilo me dijo que vayamos yendo. ¿Puedo ir igual? No, no creo que... Está enojada porque no quiero cantar. Digo... Pero quiero ayudar igual. No creo que sea pertinente. Digo por el operativo, sería una molestia enorme. El tío Ramu viene conmigo porque sí. No me interesa, se terminó. Vamos, obvio, obvio que sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué vas? Feo, ¿no, tío? Feo, porque primero empezás a dudar de algo... No, no empieces, no empieces. No, ya no empieces, vos terminale. Vamos. Es el momento, dale, chicos. Sí, sí. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Sí, señores. Ramiro sí, pero no. Ordóñez se decidió. Ramita, ¿vas a cantar? Sí, pero... ¿Verd? No lo digan dos veces. Mata. Está, 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 está. ¿En serio? Está, vamos a romper, ¿eh? Sí. ¿Sí? Pero... Pero qué rata rubia en que quedamos. No, quiero saber si Luna trajo las gafas. No tenías razón en traerlas. Sí. Gracias, Luna, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos, ¿eh? Sí. Este es caiga, ¿quién caiga? Intervenir para romper con la inercia. Intervenir para que algo cambie. ¿Vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Intervenir para perder el miedo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se van a meter ustedes, señor Haynes? Terroristas, ladrones, asesinos. Dicen ser ambientalistas y me robaron. Pusieron bombas en mi piso. Nosotros no pusimos ninguna bomba, aquí tampoco somos ladrones y terroristas. El único asesino y ladrón es el señor Gaines. Intervenir es un antes y un después. Una vez que lo hiciste, no sos el de antes. En juicio, sumario especial resuelve la inmediata condena a prisión perpetua del acusado. Perpetuo no es para siempre, ¿no? No lo puedo creer. Lo hicimos, chicos. No da lo mismo jugarse que vivir con miedo. No da lo mismo intervenir que dejar hacer. Si tienes miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino. Un paso ya es el camino. Gracias por ver el video